Ah, sí, sí, una noche, estaría napadeando, sin embargo Estoy haciendo un vídeo, ¿eh? Cucha, cucha Qué pasada, ¿eh? Cuidado que te ataca Rubén va por ti, ¿eh? Que no te muerdas, que te muerde ¡Cábalo! ¡Pero sácame a mí! ¡Pero grábalo! Vamos a dejarla fuera del camino, ¿eh? ¡Cállate a cojones! Como el fron de la jungla, ¿eh? ¡Sáca a la o! ¡Que era un cagado! ¡Cállate a cojones! Lo metemos aquí a un lado, ¿no? ¿Mejor o qué? ¡Sácame a mí! ¡Pero saca al Lolo! ¡Apaga la cámara! ¡Que te puede morder! Como te muera... Estos colores significan veneno Veneno amasado ¡Cállate a cojones!